¿Qué medimos? ¿El número de hijos que tiene una familia? No sé. ¿Qué se te ocurre a ti? ¿Te ocurre algo? ¿Eh? Venga, vamos a... ¿Cómo? Los hermanos que tiene. Vale. Venga. No, dos, tres... No veas, ahí, tres hermanos. Uno, uno, dos, uno... ¡Hala! ¿Qué hacemos con eso? Moda, media, mediana y moda. La moda es lo más fácil. ¿La moda es ahí? ¿El que más se repite? El uno. Muy bien. La moda es uno. Ahora, para calcular la media, lo que se hace es sumar todos los números y dividirlo entre el número de números que haya. Es decir, sería 0 más 2 más 3 más 1 más 1 más 2 más 1 más 1 más 2 más 1 y lo dividirlo entre 10. Esto da... De 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eso quiere decir que cada uno tiene 1,4 hermanos. Es decir, uno y una pierna y un brazo de otro. ¿Cuánto hermanos tiene? 1,4. Y la mediana es más ula. La mediana es el número que queda en la mitad cuando tú pones todos los numeritos ordenados. Sí, pero por ejemplo, si tú pones que tú tienes un número que no sale el número medio, que no sale el número medio, que no pone el número con arco, arco, todo este mal, ¿no? Vamos a ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, luego dos ahí. Muy bien. Tú tienes ahí 10 números. Si te va la mitad, que es el 5, te queda vacía y no hay nada en el 5. Entonces, se coge y se hace la media de los que están alrededor. Es decir, la mediana sería 1 más 2 partido 2. 1,5. ¿Vale? A ver, si eso sí fueran 10 familias. Hemos dicho que la moda aquí era 1, ¿no? Ahora, si fueran 9 familias, por ejemplo. La mediana sería el número que queda justo en medio. O sea, la mediana sería 1. Entonces, si el número de números es impar, es el número que queda en medio. Y si es par, es la media de los dos que queden ahí en medio. ¿Vale?